El colectivo de la unidad empresarial de base Indusur de Cienfuegos cumplió el pasado año su plan de producción al 126%. El empeño de sus trabajadores permitió incrementar las ofertas de conformados en los 11 puntos de la red de pescaderías de la provincia. Por tales resultados, ESA UEB ratificó por tercer año consecutivo la condición de vanguardia nacional. Ya no vamos solamente a la parte económica y productiva que es sumamente importante sino también a la parte ya política, social, como hemos logrado nuestros trabajadores, ese sentimiento de colectivo, de sacar de los trabajadores esa cosa bonita, a tal punto que logramos que los trabajadores nuestros en el año 2016 hicieran un segundo aporte al programa materno infantil, un segundo aporte al día de la patria. En tanto, la unidad empresarial de base Fricón sobrecumplió el pasado año las ventas nacionales para el turismo y la exportación. Por sus logros recibió el diploma de colectivo más productivo y eficiente, máxima distinción que entrega el Sindicato Nacional de la Industria Alimentaria y la Pesca. El plan de venta del 2016 se cumplió satisfactoriamente al 124%. Nosotros aquí comercializamos, por ejemplo, el pollo de la parte central del país que nosotros recibimos en estos momentos, estamos recibiendo los barcos y guardamos en nuestros frigoríficos y nos dedicamos a esa comercialización también para todas las provincias, desde Camagüey hasta acá, hasta Santa Espíritu, Santa Clara. Ambas entidades pertenecen a la empresa pesquera industrial de Cienfuegos. El reto ahora es lograr eficiencia en todas las UEB para que Epicien se ubique en la vanguardia del país. Damaris Leyva Feijó, Notisur.